El director de la Plataforma Informativa Siempre Venezuela envía un breve reporte a Darío Medios Internacional sobre el proceso electoral que se llevará a cabo en Venezuela este próximo 28 de julio. La oposición venezolana continúa firme en su preparación para estas próximas elecciones de este 28 de julio. Después de una conferencia de prensa, el día de hoy, Alan Speralta, de la Plataforma Informativa Siempre Venezuela, brinda este reporte para Darío Medios Internacional. Venezuela vive horas cruciales. Este domingo 28 se realizará la elección presidencial que enfrenta al continuismo chavista, representado por Nicolás Maduro, y una oposición fortalecida que tiene como candidato a Edmundo González, con el apoyo inequívoco de la inhabilitada dirigente política venezolana María Corina Machado. Se realizan hoy los cierres de campaña con actos públicos en Caracas de las dos candidaturas, mientras que el resto de los candidatos a estas presidenciales, ocho en total restantes, hacen como convidados de piedra, sin mayor incidencia, ante la extrema polarización que los anula significativamente. Una campaña que ha sido caracterizada también por la detención de 76 personas solo por el hecho arbitrario de estar vinculadas, relacionadas, dar apoyo técnico, brindar alojamiento o alimentos incluso al candidato González y María Corina Machado. Las últimas encuestas serias en el país muestran una contundente ventaja de la oposición sobre el régimen, entre 20 y 50 puntos según la encuestadora, pero en la oposición se está muy consciente del ventajismo y la manipulación del régimen frente a estos hechos políticos en donde se encuentra acorralado. A partir de hoy se realizan los últimos detalles relacionados con las instalaciones de mesas, mesas que quedarán formalmente instaladas el día de mañana, mesas electorales con testigos acreditados de todos los representantes que participan en este proceso electoral. Se pone a punto un proceso histórico y yo agregaría también muy heroico. Alan Speralta, desde Venezuela.